No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios ya ves con tus encantos Y has llegado a ponerme a temblar si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte y no tenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, te siento celos Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al filo de un puñal No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios ya ves con tus encantos Y has llegado a ponerme a temblar si no te abrazo Tú, tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte y no tenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, te siento celos Yo tengo miedo pensar que todo pueda acabar Yo tengo miedo pensar que todo puede llevar al filo de un puñal Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada, junto a tu querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió, lee la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió, lee la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer No sabes cuánto a mí me dolió, lee la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó por decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Hoy, antes de que te marches Déjame decirte, te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte, que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No es estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No es estar sin ti Te amo No, quiero perderte No, quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Al no tenerte Pues yo, te amo No, quiero perderte No, quiero perderte Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No, quiero perderte No, quiero perderte Te amo No. No. Te amo Vino presuroso entre la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón Florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Chachita, piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer, le dije mientras tanto Ama intensamente, trata de bajar, estrellas con las manos Crecerá y verás que a tu piel no vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia Y mi sentido Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la seda de tus manos ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí o separarme de ti. Es que eres mi existencia y un sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía. 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 Yo te adoro. Es verdad, me he enamorado de ti. Cuando menos esperaba. Quisiera no fuera cierto. Pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás. Ni olvidar esto que siento. Solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás. Por fuertes que sean los vientos. Quieres. Quieres. Como yo te estoy queriendo. Siente lo que estoy sintiendo. Quieres. Quieres. Pues la vida me he pasado. Esperando. Quieres. 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 Porque el tiempo mas bonito. Es cuando te necesito junto a mi. Quieres. Quieres. Muéreme Muéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Muéreme Muéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Muéreme Muéreme El tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mi Muéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Muéreme 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 Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvide No verás Una lágrima mía llorar Más por ti Dejaré Dejaré Y después Dios dirá No verás Una lágrima mía llorar Ni mis labios Tu nombre gritar Solo haré Solo haré para ti Te olvidaré Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y yo No poderás Nunca olvidarme Queré Querí ver En el rostro Dentro de tu alma Un inmenso amor Pero Me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada Nada quedó Solo Solo tu canción Don't becomes Creí ver, en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Creí, sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción, nada quedó. Solo tu canción. En una casa muy vieja, dice que vive un fantasma. Tiene el amor de mi vida y la muerte se la llevó. Vivo solo en esa casa, mis amigos la quieren quemar, porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar. En el jardín veo su cara, entro a la casa y con su voz. Miro su fotografía y mi corazón se partió en dos. Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar. Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará. Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín. Donde juramos amarnos, sin saber que iba a morir. Donde juramos amarnos, sin saber que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar. En el jardín veo su cara, entro a la casa y oigo su voz. Miró su fotografía y mi corazón se partió en dos. Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar. Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará. En el jardín veo su cara, entro a la casa y oigo su voz. Miró su fotografía y mi corazón se partió en dos. Miró su來了, era luz en dos, montcha, entro a la casa y muñenca, entro a la casa y oigo su voz. Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de subida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Que vivir en soledad Te vas a arrepentir Y la voy a arrepentir Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos en aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda, la duda la que no me deja en paz Si me aclaras lo de aquella tarde nuestro amor va a continuar Y nos vamos para Atlanta Sapo Amigos estamos aquí directamente desde la Vega Nevada Vamos a rendirle un homenaje a un señorón de la cumbia Al buen amigo Fito Olivares y su pura sabrosura eso dice así Ay dale duro sus tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosura Y que seguro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esta gente gozona Yo quiero ver la pista llena entonces Es que la pista ya se puso de ambiente Y si se viene a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a la gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor al mensajero Y me consigues alegrar su corazón El mensajero del sabor al mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor al mensajero Y este mi ritmo guapachoso sabrosón El mensajero del sabor al mensajero Y puro sabor A mi me gusta bailar con Josepina Y yo la invito a toque baila guapachosa Pero no quiere ni decirme de donde es Donde vive ni quien es Se me pone miseriosa Y no consigue ganarme su confianza Aunque ella sabe que me mata su belleza Y Josepina no se deja enamorar Solo quiere ir a bailar Lo demás no le interesa Por el nacente parece colombiana Y a veces piensa si será panameña Pero si baila igual que la cubana Será dominicana Será puertorriqueña Pero si baila igual que la cubana Será dominicana Será puertorriqueña Solo sé que se llama Josepina Se me neca no camina Y que baila que fascina con sabor Se pone su palbita Se pone pantalón Pero esa molinita de verdad Que es un humor Solo sé que se llama Josepina Se me neca no camina Y que baila que fascina con sabor Y si es colombiana La cosa es re buena Será de Santa Marta Barranquilla o Cartagena Solo sé que se llama Josepina Se me neca no camina Y que baila que fascina con sabor Si baila igual que la cubana Será venezolana Mexicana de Ecuador No sé yo Solo sé que se llama Josepina Se me neca no camina Y que baila que fascina con sabor Aquella estalla está cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí la estalla está cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieres bailar Pero báilala Como la quieres bailar Como la quieres bailar Pero báilala Como la quieres bailar Tumbia caliente Tumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando de calao Tumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando más cesao Tumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando pandichao Tumbia caliente Para amanecer Para amanecer Bailando despegao Tú me conquistás con un solo beso Tú me conquistás con un solo beso Te amo desde entonces, a veces por eso Te amo desde entonces, a veces por eso Te conté una tarde al salir de misa Te conté una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Érame contándose ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me tocó, darte un beso en tu boquita Ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un viaje bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un viaje bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini Que linda se miraba como estrella vecina Yo me siento orgulloso, pero me molestaba Que Mari fuera el blanco de todas las miradas Después de un rato se metió a nadar Bien vigilado de tantos mirones Hubo un momento que empecé a mirar Por cerca de ella varios tiburones Salta del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salta del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salta del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón ¡Suscríbete! Una noche soñé un sueño, yo digo que esto es realidad Por medio de esta palabra, yo digo que es pura verdad Ahí mide el rey de reyes, al que llamamos señor de señores Tenía un libro en la mano y a una multitud llamaba por su nombre Tamentemente me le acerqué, con estas palabras le pregunté Oiga señor, usted no ha llegado, ¿a dónde me encuentro yo? Me quedo mirando a los ojos, aquí tu nombre nadie lo escribió Lloré, lloré y rodé, lágrimas por mi vida Al instante me desperté, y al suelo caí de rodillas Y lloré, lloré y rodé, lágrimas por mi vida Al instante me desperté, y al suelo caí de rodillas A Jesucristo pedí perdón, por todo lo malo que yo hacía A Jesucristo pedí perdón, por todo lo malo que yo hacía Ahí mide el rey de reyes, al que llamamos señor de señores Tenía un libro en la mano y a una multitud llamaba por su nombre Lentamente me le acerqué, con estas palabras le pregunté Oiga señor, usted no ha llegado, ¿a dónde me encuentro yo? Me quedo mirando a los ojos, aquí tu nombre nadie lo escribió Lloré, lloré y rodé, lágrimas por mi vida Al instante me desperté, y al suelo caí de rodillas A Jesucristo pedí perdón, por todo lo malo que yo hacía Música Música No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios otra vez, con tus encantos Y, has llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Música Y yo quisiera ser más fuerte Y detenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira Te siento celos Y tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al filo de un puñal Música No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios otra vez, con tus encantos Y, has llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte Y detenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira Me siento celos Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al filo de un puñal Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira Me siento celos Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al filo de un puñal Música 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 Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió No sabes cuánto a mí me dolió De la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leí la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer No sabes cuánto a mí me dolió Leí la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Tú, antes de que te marches Déjalo decirte que Te amo Hoy Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Te amo Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Te amo No es estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No es estar sin ti Te amo No No Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No es estar sin ti Te amo Te amo No es estar sin ti Te amo Te amo ¡Me amo! De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón Florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Chachita, piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer, le dije mientras tanto Ama intensamente trata de bajar estrellas con las manos Crecerá y verás que a tu piel No vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y enpecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y enpecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y enpecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Y enpecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro de la vida Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí Por separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía 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 Yo te adoro Yo te adoro, vida mía Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor, que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quédeme como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quédeme, quédeme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quédeme, quédeme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quédeme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quédeme, quédeme 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 En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Y la muerte se la llevó Con su cara Entro a la casa Y con su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos amarnos Sin saber que iba a morir Como solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar ¿Por qué no sentís igual ahí Que el recuerdo de ella En el jardín En el jardín veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma En el jardín Veo su cara, entro a la casa y por su voz Miro tu fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará